Diana Salazar fue posesionada por la Asamblea Nacional como la nueva fiscal general del Estado. Presidente Lenin Moreno se le eminizó incorporación de 195 educadoras familiares en Santa Elena. Son 200 millones de dólares a nivel nacional para el cuidado y desarrollo infantil. Madre de familia recibió un disparo de su ex conviviente. La bala ingresó por el pómulo derecho. La agresión se produjo en presencia de sus hijos menores de edad. Presunto delincuente terminó con la cara cortada tras acusación de robo de celular. El hecho ocurrió en un bus de transporte urbano en Guayaquil. Varios paquetes de droga fueron hallados flotando en la playa del Murciélago en Manta. En total, 35 bloques tipo ladrillo fueron incautados y hay 5 detenidos. Una motociclista sufrió un grave accidente de tránsito. La mujer se incrustó el soporte metálico del pie en la pantorrilla. En lo internacional, gimnasta estadounidense sufrió una de las peores lesiones de la historia. Se dislocó las rodillas, la tibia y el peroné de ambas piernas. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con la información. Un ciudadano resultó herido con un corte a la altura de la mejilla izquierda. El suceso ocurrió cuando viajaba en un bus de transporte urbano desde el norte de Guayaquil. La acusación del robo de un celular dio paso a una discusión que terminó con la agresión del implicado. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando los involucrados, en este caso, viajaban desde las Orquídeas, al interior de un bus de transporte urbano. El vehículo se encontraba lleno. Los pasajeros iban de pie y bastante apretados entre ellos. Los pasajeros circulaban ya por la avenida Francisco de Orellana cuando a la altura de la Ciudadela, a la Alborada, alguien gritó que le habían sustraído el teléfono celular desde el bolsillo de su pantalón. En ese instante se generó una discusión que obligó a los participantes de la riña a bajarse del bus. Ahí tiene el estilete que los policías mismos lo encontraron. Y la cómplice es la que está ahí atrás, que dice que sí, que llora, que es mi hermano, que es mi hermano, que es mi hermano. El ciudadano, que aseguraba haber perdido su teléfono celular, no soltaba a los sospechosos hasta que arribara una patrulla policial. De pronto, una de sus hermanas le gritó que encontró el teléfono porque alguien lo habría arrojado sobre el piso del autobús. Allí, los acusados pretendieron agredir al dueño del aparato asegurando que ellos no estaban involucrados en el robo. Por ese motivo, habría utilizado el arma cortopunzante para defenderse. Era un estilete. Un estilete. Un estilete. Que tenía, y le cortó de la oreja hasta acá abajo de la garganta, de la oreja hasta el mentón, más o menos. Ahí nosotros bajamos como, igual vimos sangre, nosotros bajamos a ayudarlo. Porque en sí no sabíamos quién era la persona que tenía sangre. Cuando de pronto nos dimos cuenta que era la persona de mero que cargaba, tiene la cara cortada. La persona que recibió el corte en su rostro debió ser atendida por una ambulancia del cuerpo de bomberos, mientras que el dueño del celular sustraído pasó a convertirse en el agresor y fue trasladado hasta la fiscalía de flagrancias. Por sí, me quiso meter la mano al bolsillo, supuestamente que le habían robado y quería recuperar el estilete. Claro, los cortes son grandes. Uno aquí casi a la altura de la oreja, casi, ¿qué? Unos 5, 7 centímetros de aquí así y uno aquí así a la altura de la yogular. Familiares del detenido no aceptaron dialogar para la prensa, solo manifestaron que el joven portaba este tipo de estiletes porque trabaja en un local de útiles escolares. Y ese objeto lo utiliza para abrir los cartones con la mercadería, informó José Morales. Una segunda víctima cobró el incendio ocurrido en Mapasingue Oeste durante el fin de semana. Se trata del padre del adulto mayor que murió calcinado y que inicialmente había sido rescatado por un vecino. Sin embargo, no pudo sobrevivir debido a la gravedad de las heridas. Enseguida presentamos el video de los desesperantes momentos de su rescate. Está quemado, loco. Está quemado. ¡Muero bonito! Es el momento en el que elementos del cuerpo de bomberos rescatan a Vicente Guillermo Lama Luna de 89 años. ¡Muero bonito! ¡Me han perdido a la gente! ¡Sálgan que los motiles! El 75% de su cuerpo recibió graves quemaduras por el fuerte flagelo. Después de estos momentos de terror, el drama no termina para esta familia. La mañana de este lunes se confirmó la muerte de este adulto mayor que se encontraba en estado crítico hospitalizado en una casa asistencial. No me esperaba eso. Yo pensaba que él se me iba a salvar, pero ya usted sabe, mi papá se me fue. Él era mi pilar que me quedaba en esta casa. Lo único que pido es que me ayuden para sacarlo del hospital. Usted sabe que ya se me fue mi papá. Fueron deudas que me quedaron. Ahora mi abuelo y sacar un fallecido de un hospital es plata. Y no tengo nada, niña. Yo sin trabajo. El flagelo consumió todo a su paso y se lleva con él dos personas adultas mayores, las que partieron a la eternidad. Una de ellas murió calcinada en el lugar. ¡Van a hacer una grana! ¡Van a hacer una grana! Por otro lado está María Belén Caicedo, una joven madre de tres menores de edad, que también quedó en la calle. Lo poco que logró conseguir se quemó. No tiene útiles escolares ni uniformes para sus hijos. Y es que ella vivía a un costado de esta vivienda porque era una casa rentera. La Secretaría de Riesgos llegó con colchones y ropa para las familias afectadas. Si usted desea sumarse a la ayuda humanitaria, puede contactarse a los números que aparecen en su pantalla. Informó Adriana Méndez. Una madre de familia de 30 años aproximadamente recibió un disparo de su ex conviviente. La bala ingresó por el pómulo derecho. La agresión se produjo en presencia de sus dos hijos menores de edad. El hombre la celaba a pesar de que ella ya no deseaba volver con él. El hecho fue reportado alrededor de las 19 horas de este domingo. Ocurrió en el bloque 4 de la Flor de Bastión. La víctima se encontraba en su domicilio jugando con sus dos pequeños hijos, la niña de 5 años y el niño de 1 año y 8 meses. De pronto llegó su ex conviviente exigiendo que le permita ingresar hasta la casa. Pero ella presentía que venía con malas intenciones y por ello solo lo dejó que reciba al niño desde afuera. No, mi hermana venía a buscar el bebé, mi hermana salió a la puerta, abrió la puerta y salió a dárselo y ahí es que ha actuado el pan. El ex conviviente de esta ciudadana al parecer por ser lo que se yo o por querer regresar ya que supuestamente estaba separada de esta ciudadana y ha procedido a dispararle con un arma de fuego. La dama se dejó caer, inmediatamente el sospechoso abandonó el sitio mientras que los moradores apenas atinaron a correr para tratar de rescatar a la mujer herida. Esta ciudadana ha sido trasladada por sus familiares hasta el hospital universitario, dada la gravedad del asunto ha sido finalmente trasladada hasta el hospital Guayaquil. Ella tiene una bala que ingresa alrededor de lo que es el pómulo del lado derecho y la bala está muy cerca de lo que es la hipofaringe, por detrás de la lengua más o menos. Y ahí forman pues un hematoma y una inflamación normal de lo que es el producto de la quemadura de la bala. Al interior del hospital Abel Gilbert aseguran que debieron someterla a un proceso riguroso para evitar que sus vías respiratorias se vean complicadas. Por lo que procedimos a entubarla, en este momento ella está entubada en una ventilación mecánica despierta, pero es para protección de la vía aérea. Y está siendo valorada en estos momentos por el departamento de otorrinolaringología y el departamento de cirugía plástica. Con las versiones proporcionadas por parte de los testigos se logró identificar al agresor, quien hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia. Sabemos que es el conviviente porque en ese momento tuvieron dos personas que fueron testigos presenciales del hecho. Informó José Morales. Una motociclista sufrió un grave accidente de tránsito en Guayaquile. La mujer se incrustó el soporte metálico en la pantorrilla. La joven fue llevada a una clínica donde fue sometida a una cirugía. Carlos Julio Grumendi con los detalles. Estas imágenes muestran en el instante que una joven mujer que viajaba en una motocicleta se introduce en su tobillo izquierdo un objeto metálico que forma parte de su moto. El hecho se produjo la mañana de este lunes a la altura de la ciudadera Los Ceibos, justo en el tramo que une la vía perimetral con un centro de estudios superiores. Sheila Rodas, de 21 años de edad, fue atendida por paramédicos del cuerpo de bomberos quienes tuvieron que cortar el fierro para trasladarla a una clínica privada. La joven accedió a conversar con la noticia para contarnos detalladamente lo que sucedió. Que vengo circunvalando por cumbres. Este señor ya tuvimos un incidente, el hecho de que él venía consular y casi nos va chocando. Fue un choque lateral trasero, lastimándome a mí y a mi acompañante en lo que es en el lado izquierdo. En mi caso tuve un problema, se me incrustó un fierro en la pierna. Este señor, según él dice, él solo vio al lado izquierdo y no vio al lado derecho. Su compañera también presentó golpes y fue atendida en la misma casa de salud. La joven fue sometida a una operación inmediata en esta clínica ubicada en el centro de Guayaquil. El galeno quien la trató asegura que no se le ha comprometido ningún órgano. El doctor Luis Sánchez fue quien operó a Sheila. Nos comenta que luego de dos horas la paciente presenta una buena mejoría. Y de ahí se lo llevó al quirófano para extraerle bajo anestesia el cuerpo extraño. Y una vez que se lo extrajo se le hizo el procedimiento normal de limpiar la herida, suturales, mandarle antitoxinas. En tanto los familiares de Sheila, que es oriunda de la provincia de Santa Elena, realizan los trámites correspondientes ante la fiscalía. El conductor del carro que habría ocasionado el accidente se encuentra detenido, al igual que el vehículo y la motocicleta. Gracias a Dios estamos con vida las dos. Pero también le hago un llamado a todos a que en el momento de conducir no usemos el celular, así como los motorizados. Nos concentramos al conducir, ellos deberían de coger y dejar su celular. Por el momento la accidentada permanece bajo custodia de elementos de la agencia de tránsito de Guayaquil. Y en las próximas horas sería nada de alta. Informó Carlos Julio Gourmet. Pasamos a otro tema. Diana Salazar fue posesionada en el pleno de la Asamblea como la nueva fiscal general del Ecuador. La doctora Salazar deberá cumplir con esta función los próximos seis años. Diana Salazar ingresó al salón plenario de la Asamblea Nacional acompañada de su familia. Dentro del acto de posesión fue la presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, quien le tomó juramento. Señora Lady Diana Salazar Méndez, ¿jura usted por su honor respetar y hacer cumplir la constitución de la República del Ecuador en su calidad de fiscal general del estado? Sí, juro. Durante la ceremonia la mayoría de asambleístas de la bancada denominada de la Revolución Ciudadana abandonó el salón Nena Martínez. El legislador José Chalá fue de los pocos que felicitó a fiscal Salazar y permaneció dentro del pleno. Es un mérito, es realmente un parabien y un logro del pueblo afroecuatoriano. De su parte, el legislador Lenin Plaza, quien pertenece a Alianza País, señaló que la posesión de Diana Salazar como fiscal general del estado abre aún más las puertas al pueblo afroecuatoriano. Por tanto, le deseamos todo el éxito del mundo, que haga las cosas bien, porque ella no está solo como Diana Salazar ni como una nacida en el Ecuador, sino como parte del pueblo negro del Ecuador. De parte de varios legisladores existió el mejor deseo para el desempeño en funciones de la fiscal general. Liceo Azuero del BIN, por ejemplo, manifestó que con la designación de Salazar se permitirá al Ecuador la posibilidad de que sean juzgados aquellos que han abusado del poder. Es una oportunidad inédita que tiene Leidy para demostrarle al Ecuador de que la gente de origen humilde es capaz de salvar al país. La ministra del Interior, María Paula Romo, quien también se encontró presente en el acto de posesión de Salazar, se refirió a todo el trabajo que desde la fiscalía se deberá llevar adelante. Es una buena noticia para el país que vayamos pasando del régimen de transición y de los funcionarios encargados a los funcionarios definitivos que tengan un plan y que tengan el tiempo para ejecutarlo. Diana Salazar llegó a ser posesionada como fiscal general del estado luego de ganar el concurso de méritos y oposición realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en el cual obtuvo el más alto puntaje, informó Javier Rosero. En Santa Elena, el presidente Lenín Moreno participó en la entrega oficial de la ampliación de los servicios de atención familiar en los centros Creciendo con Nuestros Hijos. Estimulación temprana y combatir la desnutrición son los postulados de 195 educadoras que en la península atienden a cerca de 4 mil niños y niñas de 0 a 3 años de edad. La misión ternura se extiende en la provincia de Santa Elena, donde el presidente estaba en primera fila y sentenció a la confrontación. No le piensa dar de comer. Hemos estado atrás los insultos, los agravios, ya no más, eso ya no va más. Ahora es los consensos, los acuerdos mínimos. Acto en la unidad educativa Santa Elena, hasta donde acudieron las 195 educadoras que atenderán. Solo en Santa Elena, este año tendremos 282 unidades de atención, con más de 12 mil coberturas. Esto implica una inversión de más de 7 millones de dólares en nuestros pequeños ciudadanos. A nivel nacional, en MIES atiende a 308 mil niños y niñas, así como mujeres gestantes. Es una provincia en la que 4 de cada 10 niños tiene destrucción crónica. Significa que no tenemos agua potable suficiente o que no estamos lavándonos las manos o no estamos combinando bien los alimentos. Porque igual hay veces no, nosotros no tenemos ese tiempo de enseñarle tanto, entonces hay ese espacio de que las promotoras nos ayudan a eso. Tras la partida del primer mandatario, luego se activó un tren humano, el tren de la ternura. En Santa Elena, con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. El paro de transportistas en Napo provocó el cierre vial en Tena, Archidona y Arosemenatola. Ellos se oponen a que se abran nuevas cooperativas de transporte urbano y de taxis. Desde la madrugada del lunes 8 de abril, los ingresos, las salidas y las calles céntricas de Tena, Archidona y Arosemenatola, fueron cerradas por los transportistas de Napo. Aquí el problema que tiene del señor alcalde, si él nos diera la apertura, si él nos diera la claridad, no estaríamos en esto. Tras cinco horas de paralización total, un grupo de habitantes de Tena se mostraron molestos en contra de los manifestantes. ¡Eso lo que ustedes hacen es solamente en base a su puesto! ¡Eso no está bien! ¡Maltratar al pueblo, maltratar al pueblo solo porque a ustedes se supone! Los sureranos en cuestión de minutos se organizaron y salieron a las calles para exigir a los transportistas habilitan las vías. ¡Los estudiantes quieren estudiar! Ante la negativa por parte de los conductores paralizados, los sureranos intentaron desalojar las unidades parqueadas en las vías que obstaculizaban el paso. Ellos tienen otras opciones de otras maneras, pero no perjudicando al pueblo, porque todos vivimos del pueblo y somos pueblo. No es la forma, tienen muchas maneras de reclamar. Las actividades escolares fueron suspendidas en tres de los cinco cantones de Napo. Hubo restricción en los servicios de atención en varias instituciones públicas, pero sobre todo las vías estuvieron cerradas por casi doce horas. Ya de oficio, la fiscalía está iniciando ya los trámites correspondientes y lo que compete a la policía pues tendrán que actuar. Esto no puede quedar así, no podemos anarquizar nosotros a nuestra provincia, a nuestra ciudad. Por su parte, el municipio de Etena dio a conocer que no existe resolución alguna para la creación de nuevas operadoras de transporte. Es decir, la paralización no estaba justificada. Tras el comunicado, los transportistas decidieron deponer la medida de hecho. En Napo informó Juan Sarmiento. Mucha atención amigos, varios paquetes de droga fueron hallados flotando en la playa del murciélago de Manta, provincia de Manaví. Tras esta alerta, un operativo de rastreo antinarcótico se extendió hasta el puerto de la ciudad, donde se localizó parte de un alijo de cocaína en el mar. En total, 35 bloques tipo ladrillo fueron incautados y 5 personas detenidas. Empaquetadas al vacío con plástico transparente, así fue como aparecieron varios paquetes de droga flotando en el mar, frente a la playa del murciélago de Manta, en la provincia de Manaví. Un compañero encontró dos por allá afuera, pero lo subió a la lancha y se lo entregó a la policía y lo cargan ahí para mayor investigación. En total, 35 paquetes fueron incautados durante un operativo de rastreo que se extendió desde la playa hasta las instalaciones del puerto de Manta. Una parte se encontró por el lado del Muelle Internacional y otra parte se encontró aquí en la playa del murciélago y dos paquetes en una lancha que hace tareas de turismo. Durante el procedimiento policial, bañistas que se encontraban disfrutando del mar fueron sacados hacia la arena. Con la novedad que en la mañana estamos colaborando con la Policía Nacional, no dejando ingresar al mar ahorita los bañistas, el trabajo que están realizando ellos. Por este hecho, una lancha dedicada a actividades turísticas fue retenida y cinco personas privadas de su libertad para investigaciones. Hicimos un recorrido en la lancha a fin de verificar porque hay información y se encontró algún tipo de bloques de una embarcación, entonces se pusieron a verificar. Hasta el cierre de esta edición continuaban las investigaciones para determinar si la droga estaba encaletada bajo el mar o dentro de una embarcación pesquera. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Gracias al patrullaje de la Armada del Ecuador, se detuvo a dos integrantes de una banda dedicada a robar pequeñas embarcaciones. Se lograron recuperar más de 23.000 libras de camarón. Veamos. El periodo de aguaje incrementó las operaciones del comando de guardacostas. Varias patrullas se colocaron en sitios estratégicos, lo que permitió la aprehensión de dos sujetos que estarían involucrados a una banda dedicada a robar en pequeñas embarcaciones. A robo de camarón y robo de pesca en muchos de estos casos. En este tiempo de aguaje, junto con la fase lunar, ellos aprovechan para hacer este robo. Las autoridades navales recibieron un reporte de robo, iniciando de inmediato el operativo. Tres de los cinco individuos se lanzaron al agua y lograron escapar. Dos fueron retenidos para investigaciones. Una la lograron capturar y la otra se le hizo la persecución. Se botaron al agua y es donde pudieron fugarse los tres presuntos delincuentes. Como evidencia, se encontró más de 23.000 libras de camarón, que probablemente serían desembarcados en muelles clandestinos. Durante el operativo participaron 12 tripulantes. Una persona resultó herida, pero se encuentra a buen recaudo. Los propietarios de la mercadería llegaron al sitio y reconocieron su producto. Informó Adriana Méndez. Más de 600 sacos de yute que contenían material aurífero fueron decomisados en Cayambe, provincia de Pichincha. El control policial dejó tres detenidos. Toda apunta a que el material proviene del sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Se trataría de minería ilegal. En esta ocasión, una llamada alertó a las unidades policiales de la presencia de varios camiones en actitud sospechosa. A la altura del antiguo atadero de basura de Cayambe, los uniformados arribaron al sector y se percataron que había el movimiento de personas. El eje preventivo del distrito de policía acantonado en esta ciudad fue alertado aproximadamente a las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos. Los policías identificaron cientos de saquillos repletos de material rocoso al solicitar documentos porque había la seguridad que se trataba de un cargamento aurífero. Los dueños de los vehículos que estaban transportando las rocas no tenían documento alguno que habilite u autorice su legal procedencia. En un terreno privado, lo cual estaba forrado con Sarán, al interior se encontraban aproximadamente veinte personas, las mismas que al notar la presencia policial habían huido por las quebradas y por las montañas que circundan ese lugar. Al parecer estaban haciendo un transbordo, es decir, pasando los quintales de un vehículo a otro para continuar con el viaje hasta la frontera sur, específicamente hasta Portobelo, provincia del Oro, donde las rocas millonarias consiguen su verdadero valor. Se percataron de la presencia de tres individuos que atacaron con armas blancas, con machetes, a nuestros funcionarios policiales, quienes lograron neutralizarlos procediendo a la aprehensión. Los tres sospechosos cuentan con prisión preventiva por el presunto delito de minería ilegal. En Quito informó Iván Casamen. Tres personas fueron detenidas en distintos operativos en Guayaquil. La causa, el expendio de alcaloides. Julio César Saona con los detalles. Un operativo antidrogas en marcha ejecutado en el sector de la Florida Norte de Guayaquil. Resultado, dos personas detenidas, según lo que dicen elementos policiales encargados de esta acción. Desconocidos ingresaban hasta un inmueble en donde se comercializaba con el alcaloide. De ahí que la policía ya tenía registrado e identificado el sitio. Dieron el golpe lo antes posible. Es así que se ha identificado un inmueble en el cual dos ciudadanos se dedican a lo que es el expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El producto de este operativo se ha procedido a la aprehensión de dos ciudadanos pertenecientes a un grupo de microtráfico. Todo esto se da debido a que gran cantidad de personas del sector denunciaron el hecho. Procedió al descomiso de un aproximado de medio kilo de marihuana. De igual forma lo que es cocaína y heroína en varias dosis. Y que continuarán con este tipo de acciones. Quieren neutralizar el expendio de alcaloides por ese sector. Posibles consumidores llegaban a este inmueble e ingresaban. Y de igual forma los expendedores realizaban la venta de esta sustancia. Sin embargo hasta el cuartel modelo policías llegaron custodiando a un sospechoso. El cual tenía en su poder gran cantidad de estupefacientes. De ahí que fiscalía actuó. Daba su lectura respecto a todo lo ocurrido. Y lo neutralizan y al revisarle en la billetera que portaba le encontraron sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La sustancia que le han encontrado es marihuana, cocaína y heroína. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, acudió a la Fiscalía General para rendir su versión en el caso de la construcción de la refinería del Pacífico. Habló de un perjuicio al Estado que alcanzaría los 1.500 millones de dólares. La diligencia judicial no le tomó mucho tiempo a su salida. Su mensaje fue directo. Habló de sobreprecios y pícaros que supuestamente abusaron de dineros públicos. Correa me dijo que había hecho un gran negocio. Que era el mejor negocio que en su vida había realizado él. Imagina usted si así concebían buenos negocios, Correa. ¿Cómo habrá vendido al país? Nos dejó endeudados. Se comió toda la plata del petróleo. Nosotros, considerado la participación del expresidente, al ser él una pieza fundamental, digamos, en materia de contratación debido a sus pronunciamientos mediante decretos ejecutivos, las declaraciones de emergencia. La denuncia de presuntas irregularidades en el proyecto de la refinería del Pacífico fue presentada en febrero pasado. Trujillo cuestionó el uso en el que terminó el complejo ubicado en Manaví. Es una vergüenza que negociaron unos terrenos que ahora sirven de autopista para narcotráfico, por la cual pagaron 56 veces a la valor catastral. Aquí se refirió a la recién posesionada fiscal general del estado, Diana Salazar. Diana Salazar demostró mucho valor y que es capaz de enfrentarse contra los poderosos del país cuando propició el enjuiciamiento de Chiriboga y el enjuiciamiento de Glass. Los dos están en la cárcel. Mientras que más denuncias de eventuales irregularidades en proyectos considerados emblemáticos llegarán a la fiscalía, en los próximos días se viene la denuncia de supuestas irregularidades en la reconstrucción de Manaví. Antes de finalizar el mes de abril nosotros también ya tendremos listo el material para las denuncias de los cuatro casos. Sería Poliducto Pascuales Cuenca, Toachi Pilatón, construcción de hospitales públicos y construcción de escuelas del milenio. En Quito informó Iván Casamen. La asambleísta lojana Yanine Cruz denunció un atentado contra su vivienda. La legisladora reveló que no es la primera vez que ocurren estos ataques. Así quedaron los ventanales de la vivienda del asambleísta por la provincia de Loja, Yanine Cruz. En los videos de las cámaras de seguridad se observa como dos sujetos llegan hasta los exteriores de su residencia y lanzan objetos contundentes. Y oh sorpresa, mi madre me llama desesperada que empieza a agredir obviamente nuestra vivienda. En ese sentido no se puede permitir, no se puede permitir esta clase de actos, más aún cuando hay niños en la casa, mi hijo tiene un año de edad. Policía Nacional y Fiscalía llegaron hasta el sitio para poder recolectar evidencias. Las pruebas están siendo analizadas con los peritos. Hasta el momento tenemos que personas desconocidas lanzaron un objeto contundente, una piedra, la cual rompió en una de las ventanas del domicilio en la planta baja. Le llama la atención, dice la legisladora, que esto se dé cuando se está realizando un trabajo de investigación en temas de corrupción. Nos llama la atención cuando hemos solicitado mucha información importante que se está investigando para dar a conocer al país. La Policía Nacional, por su parte, continúa con las investigaciones. Quienes se encuentran realizando el respectivo levantamiento y proceso de la información en torno a este incidente y de igual forma la documentación ha sido remitida a Fiscalía para que se realice la judicialización del caso. Este no sería el primer acontecimiento en contra del asambleísta. En Loja informó Marcela Constante Brito. Con el objetivo de facilitar los trámites a los ciudadanos de forma segura, los ecuatorianos podrán acceder a pasaportes biométricos desde finales de este año. Así también se renovará la cédula de identidad. Preste mucha atención. Mediante una rueda de prensa, las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad Civil de la Información, así como del Registro Civil, dieron a conocer que han iniciado con el proceso de emisión de pasaportes biométricos para los ecuatorianos. Un proyecto que permite a nuestro país salir de un rezago de varios años a las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional. El costo estimado del proyecto de los bienes y servicios que están incluidos en la contratación es de 33 millones 155 mil 763 con 24 centavos. Dentro de este proyecto se incluye también la renovación tecnológica para la emisión de la cédula de ciudadanía, permitiendo que se constituya en un documento de viaje. La misma tendría una evolución a nuevas características que le van a brindar mayor seguridad, nuevos campos que son requeridos por la ley y que además por sus características van a permitir que la cédula se constituya también en un documento de viaje. El pasaporte biométrico permitirá garantizar la identidad de los solicitantes por medio de la validación de los datos demográficos, así como de los factores biométricos que es la huella y rostro, reduciendo la posibilidad de suplantación y adulteración de identidad. Con esto el gobierno nacional cumple con un requisito más para la exención de la visa Schengen, tan necesaria para nuestros migrantes para ingresar a Europa. El Mintel y el Registro Civil han trabajado ya en una hoja de ruta que tiene dos etapas. En la primera está la emisión de los primeros pasaportes que se emitirán este año. La segunda fase es en el 2020 con respecto a la emisión de los nuevos documentos de identidad, informó Patricia Aldaz. Las autoridades del Distrito de Salud de Milagro fueron alertados la mañana de este lunes sobre la presencia de cartones con medicina que según su inscripción pertenecían al Ministerio de Salud Pública. Este nuevo descubrimiento de insumos se dio a pocos metros del sitio en donde el viernes pasado se realizó un hallazgo similar. El medicamento encontrado es de uso dérmico y muestra la fecha de caducidad del 2016, 2017 y 2018. Por ahora y tal como ocurrió con el producto anterior, personal del distrito lo retiró del sitio y lo llevó a sus instalaciones para contabilizarlo e iniciar el proceso de investigación para determinar su procedencia. Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba entre México, Guatemala y Honduras. No obstante, estudios recientes demuestran que tiene su punto de origen en la provincia de Zamora, Chinchipe, donde ha sido utilizado por más de 5.000 años. Los primeros registros del cacao nacional datan de 5.300 años atrás. En la provincia de Zamora, Chinchipe, un grupo de arqueólogos explicó que los nativos domesticaron la planta para su consumo. Ahí se evidenció que existía. Es una sorpresa muy grande encontrar los vestigios de una antigua civilización, tan antigua como Valdivia, inclusive contemporánea con Valdivia de la costa del Pacífico. En esta zona donde nunca se habían hecho estudios, se abre una caja de Pandora y sale una serie de evidencias, como por ejemplo el cultivo del cacao. En este centro arqueológico en Santa Ana, en el Cantón Palanda, aquí en estas excavaciones, en donde se encontró y evidenció que el origen del cacao se da en la cuenca del río Mayo, en Zamora, Chinchipe, en Ecuador. Por las muestras encontradas, por las pruebas arqueológicas, como dije anteriormente, pues el almidón más esa mazorca de cacao hecha en piedra, que ellos la trabajaron y ellos la tallaron. Mucho se ha hablado de su verdadero origen. Se decía que era en México, pero los últimos estudios de hace más de 10 años revelan que no era así. Aquí ha sido el origen del cacao y desde aquí se fue el cacao expandiéndose hacia el norte, hacia el sur, Mesoamérica, México. Esta es la historia, pero ¿cuáles son sus derivados? Podemos probar el licor del cacao, el cacao en polvo y las deliciosas barras de chocolate gourmet. Este producto es que tiene una serie de antioxidantes que ayudan a los beneficios de la salud de las personas, ayudan también a evitar lo que son las enfermedades cardíacas. Para lograr este producto de calidad, el cacao pasa por un proceso de secado de madera artesanal, luego por una máquina y posteriormente a las marquesinas, a una temperatura de 40 grados, en donde se elige el mejor grano. Producto de bebidas hidratantes con productos nativos de la zona. El cacao es nuestro y se trabaja para darle el valor que se merece. Consumamos primero lo nuestro. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante. Qué interesante. Amigos televidentes, mañana en nuestro espacio de entrevistas estará José Daniel Villao, prefeo electo de Santa Elena, con quien hablaremos sobre su plan de trabajo. De esta manera nos despedimos. Gracias por su amable sintonía. No cambien de canal. Enseguida copa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.